Esta es la e-mail con la gente que nos recibe. Un saludo para que nos acompañe y también para que nos acompañe todos los datos de los que nos ponen arriba la submisión. Y también para que nos acompañe con los que nos mande, el acuerdo de entrega y el acuerdo de la gente que nos recibe. Esta es la primera e-mail con la gente que nos recibe. Después de esta e-mail aquí, el siguiente contacto con la OJAYA, el departamento que nos recibe y se envía aquí automáticamente. Y ahora hay personas que nos ponen a la altura de lo que nos hace el siguiente. Los que nos ponen para que nos acompañe en el encargo de que nos manda. Por ejemplo, la derecha es el camino que nos debe estar peligroso. Y hay tres e-mails que la persona recibe y ahora es el acuerdo completo. Por ejemplo, la derecha es el camino que nos recibe también un e-mail para informar cómo es el problema que nos va a resolver. Ahora que nos ponen a hacer una presentación de la cual nos llamamos el back-end system, lo cual el departamento no queda encargado. Cada departamento tiene acceso a la plataforma aquí, caminando por la OJAYA y la tarjeta de renta. Y eso es el acuerdo de la categorización automáticamente para cada departamento. Entonces, así que la persona entrega un tópico basado en categoría, o sea, infraestructura, de la OJAYA lo recibe. Si es la parte de la vivienda, el FCA lo haces aquí. Y así queda para todo el otro departamento. La descripción y también la categoría. El location, el patrón, el patrón, el mandado. Y cada quien por ejemplo tiene un comentario, o sea, el departamento concierto a OJAYA, tanto no te desea agregar algo, portar otra remarca arriba y el suceso aquí. Y no por ejemplo, es aquí también arriba la plataforma. Y no por ejemplo, es que la persona ha indicado algo de infraestructura, el departamento concierto a OJAYA y el ticket para no resolver el caso. También hay parte y location, también va a controlar.